Bueno, siempre que salen ese tipo de cosas en prensa, de que hay intereses de equipos, de que pueden ser objetivos de equipos de alto nivel, es bueno, ¿no? Quiere decir que se están haciendo las cosas bien, que es el camino a seguir, pero ya te digo que ahora me olvido de todas esas cosas y solo pienso en la Olímpica. Gracias por ver el video.